Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estamos iniciando una entrevista verdadera. Gracias por acompañarnos. Esta vez nos acompaña una mujer, ella pertenece a la UDI. Hoy día está un poquito más alejada de la política contingente, pero fue candidata presidencial. Me refiero a Evelyn Matei, que nos acompaña. ¿Cómo está Evelyn? Gracias por venir. ¿Cómo está Beatriz? Un gusto. Evelyn se decidió, ¿va a competir por el municipio de Providencia? No, no hay nada decidido. Hay mucho que conversar, hay mucho que conversar en privado. Hay varias personas que quieren ser candidatos y yo creo que las cosas hay que conversarlas en privado con respeto y ver finalmente cuál es la mejor decisión. ¿Puedo ir de candidata? ¿Puedo no ir de candidata y dedicarme a otras cosas? No hay nada decidido. ¿Y por qué no se ha decidido? Porque la verdad es que no he conversado con las personas. ¿Con quiénes? ¿Con qué personas? ¿De Providencia o de la UDI? No, primero los que quieren ser candidatos. Tengo que hablar con Cristian Lave, tengo que hablar con Gabriel Ruiz Tagle. Hay una señora ahora que es concejala de la UDI que también quiere y hay que ver si que se hace en primaria, si alguien va a decidir. O sea, yo creo que... Y si ellos quieren primaria, entonces hay que hablar con los partidos para que haya primaria. O sea, creo que las cosas se conversan civilizadamente. Esa es la forma, yo creo, de tomar esas decisiones. Y obviamente que no las puedo tomar solas. Ahora, el partido de alguna manera ha manifestado públicamente que le gustaría que usted fuera en la competencia de algún municipio. ¿Es cierto que usted solo ha dicho Providencia, que esa sería la única en algún lugar? No, no he dicho eso solamente. Pero además he dicho que ni siquiera estoy clara de que quiere ir de candidata a... O sea, puede que vaya, puede que no vaya al candidato. ¿Y por qué no? ¿Por qué no sabe? Porque la verdad es que este año, por primera vez en mi vida, he tenido tiempo para mí. Y lo he gozado profundamente para mí, para mi familia, para leer, para tocar piano, para jardinear, para tantas cosas que durante tanto tiempo quise hacer y nunca pude. Y ha sido una experiencia tan grata, tan maravillosa, que en realidad me cuesta tomar nuevamente una decisión de volver. Sobre todo una política que yo siento que está muy desprestigiada, muy compleja, muy agresiva. Realmente como que me ha dado un poquito de dolor de estómago volver nuevamente a eso. Bueno, además en este último, no sé si más o menos en el último año, la hemos visto entrar de repente. Y bien fuerte, con opiniones políticas, muy fuerte. Aquí en el programa, lo ha dicho varias veces. En la radio también. Y después un poquito más para atrás. Sí. Pasar un tiempo y después vuelve. ¿Eso ha sido a propósito? Sí, ha sido a propósito. No quiero estar en la línea, en primera línea todo el tiempo, no me corresponde. Pero sin embargo, hay ocasiones en que yo creo que hay que decir las cosas y hay que decirlas con mucha fuerza. Salí, por ejemplo, cuando empezó todo este lío de las platas políticas, señalando que efectivamente se tenía que investigar a fondo. En este minuto, por ejemplo, estoy súper preocupada porque existen rumores, nadie la verdad es que sabe si esos rumores son ciertos o no, de que estaría posiblemente cocinándose un arreglín nuevamente con el contralor, con el fiscal nacional. Se habla de que la actual fiscal... Hay una versión que yo leí en el mostrador. Sí. Estarían negociando, pero a instancia de parlamentario. A instancia de parlamentario. De la nueva mayoría en este caso. No se sabe bien, además, si es que el fiscal nacional hoy día tiene efectivamente el cupo reservado en el Consejo de Defensa del Estado. Si eso es así, ¿por qué no se ha explicitado? ¿A cambio de qué es? ¿De verdad quieren al fiscal que menos investigue a los poderosos? Esa es la consigna en el Senado. Recordemos que el Senado tiene que votar. Hay muchas cosas que me están preocupando y que yo creo que le preocupan en general también a la ciudadanía. Y yo creo que esas cosas hay que decirlas. Y hay que decirlas públicamente de que hay preocupación. Sencillamente para que ojalá, cuando sientan que la luz está alumbrándolo, todo el mundo actúe de la mejor forma posible. Sí, y son temas... Y ya vamos a entrar a eso, a pedirle su opinión sobre lo que está pasando en el Parlamento, en específico una de esas decisiones. Solo para cerrar el tema municipal, las otras personas que usted les mencionaba, Gabriel Ruiz Tagle, que fue el ministro de Deportes, que llevó adelante en la época de Santiago Piñera. Y nos llevamos muy bien, además. Él ha explicitado que le gustaría ir por providencia. Cristian Labbé también lo ha explicitado. Y el otro es Cristian Labbé, no solamente lo ha explicitado, él dijo que si la UDI no la apoya, va a ir por fuera. ¿Usted ve que hay ambiente como para primarias ahí? Bueno, lo que pasa es que yo creo que esas son las cosas que hay que hablar. ¿Usted es partidaria de primarias? En general, sí. En general, sí. Cuando hay disputa, creo que finalmente lo más limpio. Porque cuando alguien siente que le cierran las puertas, se siente tratado en forma injusta. Y la gente que se siente tratada en forma injusta, generalmente reacciona con rabia y muchas veces con poca racionalidad. La verdad es que ir divididos, con dos candidatos, uno por dentro y otro por fuera, es la derrota anunciada para ambos. ¿Les pasó? Pasó en Recoleta, pasó en La Reina, pasó en varios lugares. Entonces, yo no puedo creer que alguien que dice que adhiere a ciertos principios, esté dispuesto por rabia a fregar a todo el mundo, incluyéndose a sí mismo, porque ellos también van a perder. No, no puedo creer que alguien que dice que adhiere a ciertos principios. Gracias.